Hoy el agua que vemos caer es el de las fuentes, hoy luce el sol en la mayor parte de España y a esta hora parece que las flores tienen un brillo distinto, que las hojas en los castaños de indias ya empiezan a despuntar, que asoman algunas flores del magnolio. A esta hora el sol está cruzando el ecuador celeste, hoy dura igual la noche y el día, son las 12 y 2 minutos, ya es primavera. Estrenamos estación, estrenamos cabecera y hemos querido comenzar hoy la nueva estación en el Real Jardín Botánico de Madrid. Muy buenas tardes. Luego volveremos, que les tenemos que contar muchas cosas de esta primavera que comienza con sol en la mayor parte de España. La primera imagen de nuestro recorrido por España, hoy, de Teruel. Ahí también comenzamos, con esos cielos que intentan abrirse paso, el sol que comenzaba a despuntar, reflejan lo que ha ocurrido en muchas zonas de España, donde hemos amanecido con nubes, cuando todavía era invierno, con incluso bancos de niebla, pero luego a mediodía, cuando ya comenzó la primavera, asomaba el sol, todavía con temperaturas no muy cálidas. Subirán mañana, en esta primavera, que dicen las previsiones a largo plazo, será una primavera muy normal. Sin grandes anomalías, sin grandes diferencias. Imágenes también en nuestro recorrido del archipiélago Balear, donde también a primeras horas, sobre todo en Menorca, tenemos algunas precipitaciones. Se van retirando y mañana, en la Balear, es toda la mitad de este, es donde tendremos más sol y con ese ascensor de las temperaturas, ya han visto, superamos los 20 grados fácilmente, pero también en el extremo norte tendremos temperaturas mañana de 20 grados. Y en Alicante, la imagen ya hoy es la que avanzaba un poquito, lo que muchos están deseando disfrutar durante la Semana Santa. Y hoy también vamos a avanzar nosotros algo, avanzar la otra parte que ayer nos quedamos, la de los días gordos de jueves, viernes santo y el fin de semana en el que apuntan las previsiones, parece que sí tendremos también sol. Sol hoy en Andalucía, como habíamos anunciado, pero con las consecuencias de las lluvias que ayer volvieron a presentarse con fuerza y persistencia. Más de 60 o 70 litros por metro cuadrado en sierras de Cádiz o de Málaga, pero en Jaén Capital, 40 litros por metro cuadrado. En Córdoba también, en Cádiz casi 50. Y en Vélez Málaga, un rayo que atravesó este edificio, incluso penetró una vivienda y solamente el susto, en este caso, es el que podemos lamentar o, en este caso, incluso agradecer que no fuera más. Pero sí, nos tenemos que hacer eco también de las consecuencias, en este caso, del rayo que acompañó una de las tormentas. Bueno, previsión de esta primavera, la primera imagen de satélite Meteosat, todavía cuando era invierno a primeras horas y el frente abandonándonos por el este, y ya a partir de mediodía el predominio de los cielos despejados. De todas formas, ahí fíjense cómo tenemos frentes en el Atlántico. De momento mañana no nos van a llegar los frenos del anticiclón, pero el viernes ya sí. Así que las primeras lluvias primaverales no van a tardar mucho. El viernes es cuando el frente atraviesa, ojo, el sábado que se refuerza de nuevo en zonas del sur. Cierto respiro el domingo, pero no se marchan porque volverán las precipitaciones generalizadas a muchas zonas de España que ahora veremos con detalle. Así que este primer fin de semana de la primavera será un fin de semana de esa otra cara de la primavera, lluvioso, a ratos, con chaparrones y en algunos casos fuertes. De momento mañana no, tan solo se esperan en Galicia, donde quizás se llama noticia el viento, que cobrará fuerza y solan vientos de suroeste. Precipitaciones que podrían extenderse hacia el interior de la región gallega, incluso las costas occidentales de Asturias, sería poquita cosa. El resto de nubes de tipo alto, el anticiclón frena el avance de las nubes que podrían dejar lluvias, las que pasan, tan solo esas que van decorando los cielos. Y al sur y hacia el este ni siquiera van a llegar, también va perdiendo fuerza el viento. Y en las canarias sí podríamos tener nubes más presentes en las islas occidentales. Las temperaturas, y es la noticia y es la novedad, van a subir tanto las nocturnas, ya con muchas menos heladas, como sobre todo las diurnas, que mañana suman grados en toda España. Esto es lo que van a subir, sobre todo en zonas donde hasta ahora las teníamos relativamente frescas, algunos echaban de menos el calor. Mañana será un día algo más caluroso, con temperaturas máximas que volverán a superar los 20 grados, 22-23 zonas del sureste, pero también en el extremo norte notaremos la presencia de esos vientos que vienen del sur. Avanzando en la previsión, tenemos que hablar de nuevo el viernes de esas lluvias que entran por el oeste. Aquí es donde será más probable toda la mitad occidental, zona centro, el estrecho área de los Pirineos. Hacia la mitad oriental es difícil que lleguen, aunque sí podrían llegar nubes al final del día, lluvias no. El sábado es distinto, porque el sábado nos comienza a cruzar la borrasca de nuevo por el suroeste, ojo, Extremadura, de nuevo Andalucía, las precipitaciones que podamos tener el sábado. Se extenderán hacia el centro y se encontrarán con las que entran por Galicia. De nuevo, Aragón, Cataluña, Navarra, Rioja, el país vasco, comunidad valenciana, es donde menos probable que tengamos lluvias. A última hora podrían llegar a Murcia, también a las Baleares, incluso de refilón a Canarias. El domingo, único día probable que tengamos lluvias en el sureste, de todo este periodo. De nuevo serán probables, cuanto más al oeste, pero a ratos, a intervalos. El domingo ya será de uno de esos días variables en los que podamos tener prácticamente de todo. Y así es como comenzaremos la semana de la Semana Santa, pero luego les indicaré con más previsión, con más certeza lo que podemos tener de cara a la Semana Santa. De momento nos vamos a quedar aquí para no hartarles de mapas, idea de un fin de semana de nuevo que el tiempo vuelve a traernos lluvias. Bien, así es como hemos querido resumir el cambio de estación desde un lugar fabuloso privilegiado a INSA, en el que teníamos agua, en los embalses, como han visto, embalses llenos, ¿verdad? Y tenemos nieve en las montañas, que es novedad, este inverno hemos acabado con mucha nieve en las montañas. Y nuestra imagen del cambio de estación queríamos que fuera esta. Una estación que puede entrar en diversos días. A lo largo de este siglo puede entrar el día 19, 20 o 21. En este caso ha tenido que entrar en el día 20, el día de hoy. Pero aparte de la fecha, lo que nos interesa es cómo arrancamos la estación. El año pasado fue muy distinto. Ya habíamos empezado a tener calor desde hace bastantes semanas. Y este año el calor todavía no ha llegado. ¿Y eso cómo repercute en las flores primaverales? Tenemos aquí los narcisos. Estos ya no es que están en flor, sino que algunos están ya incluso musties, ¿no? Sí, se han pasado. Sobre todo ha sido por el calor de estas últimas semanas y el humed ambiente tan baja que hemos tenido. Pues se han adelantado los magnolios, tulipanes, narcisos, los rododendros y algunas camelias también se han adelantado. Y este año, como no ha llegado el calor todavía, algunos no han brotado. Sí, algunos van retrasados. El año pasado ya estaban casi todos marchitos y este año, sin embargo, pues ves que hay algunos peines que están todavía sin florecer. Ha sido un invierno como los de antes, un invierno frío, no demasiado, pero el calor no ha llegado. ¿Y ahora cuándo llegue? El calor no ha llegado, porque después de pasar el frío necesitan unas horas de calor. ¿Y ahora cuándo llegue el calor, qué podemos esperar? ¿Una explosión? Pues ahora va a ser una explosión de color muy rápido y las flores van a durar menos de que otros años, por el calor excesivo que seguramente haga. ¿Y qué variedades son las que ahora al principio de la primavera tenemos? Pues ahora son los narcisos los que están en flor que deberían haber florecido hace ya como dos semanas, haber empezado a florecer y van bastante retrasados. ¿Pero algunos hay? Sí, sí, depende. Bueno, también son las variedades. Hay variedades que necesitan mucha temperatura y otras variedades que necesitan menos temperatura y menos horas frío. Estas son las de menos horas frío de aquí y sin embargo aquí hay otra variedad que necesita más horas frío. Me voy a llevar una foto de un narciso para aprovechar. Aprovecha porque además tiene un color amarillo. Lo voy a tuitear a nuestros seguidores. Espléndido por la lluvia. Se han lavado con él la lluvia. Pues esta es para tuitearla. ¿Y luego más adelante? Luego más adelante tenemos, hemos plantado este año como casi todos los años, 6.000 busos de narcisos y 12.000 de tulipán. ¿Y los tulipanes todavía no? Los tulipanes están ahora abriéndose. Vamos a verlos. Se deberían abrir en la primera quincena de abril deberían estar todos en flor. Estos están a punto, ¿no? Sí, les falta una semana o dos semanas de calor y en el momento que estén cumplidas las dos semanas, florecerán todos de golpe. ¿Y después de los tulipanes? Y después de los tulipanes pues vendrán las peonías. ¿Y después? Después de las peonías pues ya vendrán los geranios que estarán en flor, los iris, los lirios. Esa es la secuencia de la entrada de la primavera en las flores. La idea es que todo el año haya flores en el jardín. Y el invierno tan lluvioso va a beneficiar a que cuando llegue el calor que no ha llegado este año tengamos… Cuando llegue el calor que todo brote más rápidamente. Por las lluvias que hemos tenido. Y tener menos problemas de hongos. ¿Sabes qué te digo? Que creo que este es el comienzo de una buena estación. Pues nada, espero que sí. Por lo menos de ahorro de agua. Pues ahí está, lo que nuestros seguidores ya conocían y sabían dónde estábamos esta mañana. Bueno, esto no ha hecho más que empezar. Y ahora tenemos 92 días por delante de primavera. Y eso también se va reflejando ya en los twitters que nos envían ustedes a nosotros para que todos nos hagamos idea de cómo va llegando esa primavera con esas nieblas de esta mañana que veamos en algunas zonas. Los que dicen que por fin ven el sol y este repuntar de temperaturas, que será mañana, sobre todo, cuando salgan. Y tras las lluvias de ayer, que además de tormentas o de rayos, como el que cayó en Vélez Málaga y del que también nos han enviado a través del Twitter esa foto del boquete en el tejado, pues nos dejaba esos arcoíris una vez que pasaba la tormenta. Y composiciones, tanto de la manga del Mar Menor como de Salamanca, pues muy llamativas de todo este agua con el que acabamos el invierno. Porque eso sí, agua hemos tenido y hasta el último día, que se lo pregunten a los andaluces que ayer volvieron a ver también en Granada caer abundante precipitación o huelva o las que les he dicho de Cádiz, Málaga, Sevilla, Córdoba o Jaén. Y lluvias que volveremos a ver también durante el fin de semana. Y pasado el fin de semana, ¿qué? Porque ya nos metemos en la Semana Santa. Bueno, previsión del avance que les venimos dando todos estos días. Y tenemos que decirles ya que avanzando un poquito más, la cosa no pinta mal en cuanto a las lluvias. Sí, comenzamos lunes, martes, precipitaciones generalizadas, sobre todo el lunes, ya el miércoles menos. Y según vayamos avanzando en la semana, los frentes que entran por el noroeste avanzarán menos. Por lo tanto, siendo más precisos, vamos a ver ya los mapas que les hemos preparado que les interesarán de un primer avance. Podría cambiar, pero ya se va definiendo la cosa. Lunes, martes, los frentes sí nos van dejando lluvias generalizadas. El que entra el miércoles ya se va quedando en el noroeste. Quizá otras zonas del norte podrían dejar lluvias. Sí, todavía costas gallegas con fuertes rachas de viento. Pero vean cómo va plantándose el anticiclón, que parece ser a día de hoy, nos acompañará jueves y viernes santo. Arrinconando el jueves las precipitaciones hacia el extremo norte y dejándonos un panorama bastante tranquilo. Respecto desde luego a otros años, el viernes igual, el anticiclón frenaría el avance de las precipitaciones que sí podrían descargar en el noroeste. Si ahora os hablo de los pantalones pesqueros, de los calentadores, ¿qué se os viene a la cabeza? La infancia, ¿verdad? O lo que es lo mismo Ariel. Porque Ariel es nuestro detergente de toda la vida. El que usaba nuestras madres, el que usamos ahora nosotros y el que en un futuro usará nuestros hijos. ¿Recordáis estos anuncios tan clásicos y nostálgicos con esos manteles inmaculados o las camisas blancas? Bueno, pues ahora Ariel nos da la oportunidad de mirar al pasado y recordar algunas de esas prendas que fueron especiales en nuestras vidas. Es muy sencillo, entrad en el Facebook de Ariel España y compartid una foto de esa prenda con la que hayáis crecido y le tengáis especial cariño. Podréis ganar muchos premios y al final del concurso se regalarán cinco viajes a la nieve para dos personas a las fotos más originales. Y no lo olvidéis, ahora y siempre, Ariel es Blancura. ¡Viva la Primavera! ¡La Primavera! ¡La Primavera! Es la noticia del día para nosotros, como ustedes comprenderán. El cambio de estación. Y hemos ido a vivirlo al Real Jardín Botánico de Madrid. Y nos hemos dejado otras muchas cosas en el tintero. Las vamos a colgar en la web de Antena 3 y les comentaremos ahí también más sobre la previsión para la Semana Santa a la que dedicamos estos días unos minutitos. Estamos avanzando mucho, ya lo sé, en épocas en las que a lo mejor no se debería. Pero si sabemos algo, también se lo queremos contar. Mañana les contaremos más. Mañana ya, todo el día, Primavera. ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! Gracias por ver el video.